¿Qué onda amigos? Espero se encuentren muy bien. Yo soy Kevin Toji y bienvenidos a un nuevo video. Amigos, pues así como lo acaban de ver en el título, así es. Voy a abrir mi propia taquería, amigos. Hay algo que este joven no haga bien. No manches, amigos. En serio que estoy muy, muy emocionado por este nuevo proyecto. Algo nuevo, amigos. Pues quiero contarles, quiero mostrarles primero que nada porque esto va a marcar un antes y un después. Y pues primero les quiero platicar, amigos, de que pues todo tiene su tiempo, amigos. Todo tiene su planeación. Entonces esto lo tengo planeado de hace meses, amigos. No más que no lo platicaba con nada ni nadie porque pues aún no lo tomaba tan en serio. Y hace apenas dos días, amigos, me tomé el tiempo de buscar una carreta para vender tacos. Y pues mi abuela sabe hacer tacos. Ella me va a ayudar a hacer la carne y todo eso. Yo voy a empezar a aprender y empezar a hacerla yo por mí mismo. Y pues la verdad que estoy muy, muy nervioso. Muy contento primero que nada porque pues es un nuevo proyecto. Es algo nuevo. Y pues sin nada, amigos. Solamente para decirles que como siempre les he dicho. Si quieren hacer algo, si quieren hacer un proyecto, trabajar de algo, que no les dé vergüenza. Para nada que no les dé vergüenza. Este, todo trabajo es honrado. Y pues mientras no andes robando y no andes haciendo cosas malas, pues mejor, amigos. Entonces... ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Este sí es mi ídolo! Sin más, el día de hoy me animé. Me animé. Bueno, de hecho, ayer, amigos. Aquí les voy a dejar unas tomas primero en el canal. Antes de enseñárselas la carreta, les voy a enseñar unas tomas de cuando fui a verla. Y cuando fui por ella, amigos. Ayer, ayer mismo. Fui a verla en la tarde y fui a recogerla en la noche. Así que vamos con las tomas en 3, 2, 1. ¡Gracias! Ok, pues ahí lo acaban de ver. Este, la verdad que está muy padre y muy padre para los que se preguntan. Este, es una carreta para vender tacos de barbacoa. Y pues de frijol y así. Y sodas y pues ahí yo voy a empezar a hacer mi negocio, amigos. Entonces, pues el día de hoy, por aquí se las muestro. Aquí la tengo, amigos, como pueden ver. Vean. Vean, amigos. Esta es la carreta, como pueden ver. Ahí, amigos, pues tiene otro nombre. Pero todo eso, pues, se lo vamos a quitar, se lo vamos a cambiar. Y, amigos, lo que yo quiero que vieran en este video es cómo está ahorita. Cómo me la dieron y todo eso. Porque voy a personalizarla toda, amigos. O gran parte de la carreta, amigos. Voy a personalizarla. Y también va a ser parte de otro video. Va a ser parte de una segunda parte. Y, bueno, amigos, la verdad que estoy muy, muy emocionado por esto. Voy a mostrarles qué es lo que me dieron. Qué fue lo que compré. Compré, pues, lo que vendría siendo la carreta, como pueden ver. Les muestro así rapidito, amigos. Vean. Tiene su comal por aquí. Aquí estos cuatro orificios donde van las ollas. Es como aquí se le echa agua. Bueno. Se cuenta que ahí abajo, amigos, va... Va el fuego. Y aquí se le echa agua. Y encima se ponen las ollas. Y ya el agua que se calienta, pues, va a calentar las ollas. Igualmente, entonces, ahorita os voy a explicar más o menos. Y de este lado, pues, una pequeña barrita por aquí. Lo que vendría siendo el techito este. Por este lado, es donde está el vendedor. Ahí tienen las llaves del gas. Por aquí tiene esas puertitas, amigos, que es para lo del gas y así. Y por este lado, amigos, para guardar platos y cositas así. Sin fallas. La verdad que está muy completa. Por ahí está su jalón. Las llantas también, amigos, amigos. Todas les voy a pasar unas tomas de toda la carreta, amigos. Porque la voy a personalizar a mi estilo, amigos. Vean, de este lado, por ahí. También, amigos, me dieron lo que es esto para poner la verdura y así, amigos. Vean. Y pues, vean, amigos, así todo eso sí me lo dieron, amigos. Vamos a limpiar todo esto. El día de hoy es lo que van a ver, amigos. Vamos a limpiarla. Vamos a quitarle esto que está por aquí como para meter un toro por ahí. Y pues, todo, amigos. La vamos a dejar lista. Me van a acompañar también a hacer las calcomanías. Porque vamos a hacer unos logotipos por ahí. Y van a ser, amigos, tacos el toji, amigos. Así es, tacos el toji. ¡Sí, mamá! ¡Ada! ¡Es el mejor nombre de la vida! Así que, pues, acompañan, amigos. El día de hoy vamos a dejar lista nuestra carreta. Y también por aquí vamos a limpiar y así. Y de ahí me van a acompañar a lo de las calcomanías. Y ya de ahí se parte esta primera parte. Y continuamos mañana que sería para ya dejarla lista y personalizada. Así que, pues, estoy muy contento, amigos. Estoy muy contento por este nuevo proyecto, este nuevo trabajo, este nuevo negocio. Y, pues, sin más, amigos, muchas gracias por seguir apoyando. Y, pues, nada. Acompáñenme. Vamos a dejar lista la carreta. Así que, acompáñenme. ¡Gracias! 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 No me enojo que hay algún proceso evolutivo que está pasando, pero la humanidad no será destruida. La fecha que tú y yo estamos trabajando aquí hoy día. Ok amigos, para empezar voy a limpiar todo esto con agua y jabón y de ahí voy a empezar con un cepillito a quitar todo esto amigos, todo lo que está pintado por aquí amigos, para dejarla lista para hacer comanidad. Así que, acompáñenme. Gracias por ver el video. Amigos, pues ya quedó, vean ya quedó todo listo por aquí. Por allá se está secando la carpa y por este lado pues ya le pegamos un limpiadita a donde va la verdura también. Y de esto es lo que les estaba hablando amigos, que son las ollas para poner la carne, para poner que los frijoles, las tortillas, que es todo así amigos. Son cuatro de estos, vean ya se limpia todo amigos, vean ya no tiene logotipos de nada. Vamos ahora a hacer nuestras propias calcomanías de nuestro negocio. El comal por aquí ya limpiecito también, de este lado también, vean de este lado también, limpiecito también. Y pues nada amigos, esto es todo lo que se hizo el día de hoy, solamente faltaría nomás que me acompañaran a hacer las calcomanías. Así que, acompáñenme, vamos a hacer estas calcomanías. Así que, acompáñenme, vamos a hacer las calcomanías. Y ya finalizamos con esta primera parte amigos, así que, acompáñenme. ¡Gracias! I don't deny there's some strange evolutionary process going on, but mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here today is evidence of that. Vean amigos, aquí es donde va a ir la carreta, como pueden ver, y va a ir de aquel lado, como por donde está el señor este de negro. Estoy pero demasiado emocionada amigos, porque ahí donde está el medio de atrás, ahí me voy a poner amigos. El día de hoy vamos a ir a comprar la carne y a recoger las calcomanías también por ahí amigos, a comprar hielo y todo eso. Todo se los trabajando en tomas, así que, acompáñenme. Chau.